¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ahora resulta que Carlos Loret de Mola es Ministerio Público o juez, porque asegura que sí hay conflicto de interés en el caso de Baker Hughes. O sea, porque lo dice él. ¿Él determina todo eso? Ahora, yo pregunto, ¿no hay conflicto de interés en todo caso en trabajar para la familia de Roberto Madrazo, un hombre que gobernó Tabasco y que además se comprobó que llevó millones de dólares del erario a depositarlos en el extranjero? ¿No hay conflicto de interés de trabajar para una empresa que hoy en día está vinculada a los medicamentos y que también tiene contratos con gobiernos de los estados? ¿No hay un conflicto de interés en todo eso? Bueno, por eso el presidente ha insistido, que se transparente lo que hay detrás de Loret, que es la fachada, es la punta del iceberg de un grupo de interés político y económico. Pero Loret sigue montado en ese montaje, en este nuevo montaje. No va a parar, sigue disfrutando del nuevo montaje. No se puede comprobar el conflicto de interés, no se puede probar lo que Loret, mexicanos contra la corrupción, latinos quieren imponer, que supuestamente se entregó a este contrato multimillonario por intermediación o por una gestión indebida de José Ramón López Beltrán. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que el pago, o sea, el soborno por un contrato millonario es que a uno lo metan a una casa para rentar esa casa? ¿Están probadas las transferencias? Está probado que ese ex alto funcionario de Baker Hughes no trabajó para México, sino para Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿en dónde está el conflicto de interés? ¿En dónde está el tráfico de influencias? ¿En dónde está la corrupción? No la encuentra Loret porque no existe. Peor aún, se sigue hundiendo en su mentira diciendo si hay conflicto de interés y es lo que diga yo, ¿no? ¡Ah, caray! Ahora resulta que, además de vocero de estos grupos, es Ministerio Público y es juez. En todo caso, si hay elementos, como él dice, que vaya y que denuncie. Por cierto, ya los panistas se le adelantaron, ya fueron a denunciar esto y que se proceda en consecuencia. Pero, como ha dicho el presidente, pues no hay nada. Así que han quedado al desnudo varios de los que crearon y se montaron en esta nueva narrativa con ánimo de golpear al presidente hacia el 24 en este nuevo montaje.